Les habla Ricardo Asofei Famora, productor de la región de Pérez Celedón. Hoy con preocupación me quiero dirigir a ustedes en relación a la nota que sale en el medio de comunicación nacional CROI. Esto es el día de ayer, donde nos informan que la oficina regional del Instituto del Café de Costa Rica debe desalojar las instalaciones del Ministerio de Agricultura donde está operando desde el 2017 por incumplimiento al mantenimiento del inmueble. Quiero compartir con ustedes que como usuario he constatado que este inmueble está en perfectas condiciones y que va en contra de todos nosotros, los usuarios, los cafetaleros, que recurrentemente vamos a obtener servicios de sellado, de las medidas de café, de los procesos de exportación y del asesoramiento técnico en lo que a manejo agronómico se refiere, definitivamente no puede suceder, no debería suceder que se dé el cierre de esta oficina del ICAFE, sede Pérez Celedón. Los insto para que nos informemos, para que nos acerquemos al ICAFE, a averiguar qué es lo que está sucediendo y que ojalá evitemos una afectación mayor a un sector que requiere seguir atendiendo las demandas de exportación y de producción de una cosecha que precisamente arranca en los próximos días. En este video, el productor de Pérez Celedón, Ricardo Asofeifa, sale en defensa del ICAFE, en sus instalaciones en este canton y pide el apoyo para que la institución no tenga que dejarlas. Al respecto, consultamos al ICAFE sobre esta situación presentada. Andrés Piedra, gerente de promoción, nos indica lo siguiente. Nos toma por sorpresa esta decisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hemos cumplido con las cláusulas que se estipulan en el convenio y se han hecho incluso mejoras en las instalaciones. Nos preocupa esta situación ya que afecta directamente al sector de cara al inicio de una nueva cosecha y en especial a los productores que ponen en riesgo los servicios de aseguramiento, asistencia técnica y apoyos en la medición de rendimientos, entre otros servicios. Ya la Junta Directiva del ICAFE está analizando los pasos a seguir. Sin duda, esto nos pone en un predicado para reubicarnos y encontrar un lugar adecuado como se merece el sector cafetalero nacional y seguir ofreciendo nuestros servicios. De acuerdo con la publicación de CR Hoy, las autoridades del MAC anunciaron sobre esta decisión el pasado 16 de agosto al director ejecutivo del ICAFE. Por ello, consultamos a la oficina de prensa del MAC para conocer la posición al respecto. Sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos la respuesta. El ICAFE operaba anteriormente en su propiedad en el sector de La Bonita, pero desde el año 2017, el área administrativa se trasladó a las oficinas del MAC en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General, con el fin de acercar mala institución a los productores. El ICAFE operaba anteriormente en su propiedad 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 en su propiedad. Gracias.